Bueno, sí, se han estado presentando compañeros trabajadores de la región norte de nuestro estado a solicitar la asesoría referente a aquello que les corresponde por renuncia. Lo normal aquí acuden a esta oficina, lo normal sería que acudan cuando un trabajador ha sido despedido injustificadamente o se le haya cometido una injusticia a ellos en su desempeño y su trabajo, pero más sin embargo, últimamente nos estamos dando cuenta que se han incrementado las asesorías respecto a renuncia y si nosotros tenemos que explicar al trabajador que cuando no eres sindicalizado y conforme a la ley, cuando nosotros renunciamos necesitamos tener más de 15 años para tener derecho a que nos paguen la prima de antigüedad y si no es así, pues solamente tenemos derecho a que se nos pague a proporcionar lo correspondiente a vacaciones, prima vacacional y el aguinaldo. Le manifestamos al trabajador que si nosotros renunciamos, pues perdemos el derecho a reclamar la prima de antigüedad.